José Luis, ¿y esto qué? Paola, esto responde al proceso de autoevaluación que adelanta la Universidad Francisco de Paula Santander hacia un mejoramiento continuo. ¿Y por qué? Según entiendo, es para reconocer nuestras fortalezas y debilidades, saber cómo estamos y cómo pretendemos estar. Mi universidad, Francisco de Paula Santander, se encuentra en el proceso de autoevaluación. Rumbo a la acreditación de alta calidad. Acreditación de alta calidad. Mi compromiso.